¿Saben qué? Algo que nos da a todos es una pena, la situación de los perritos y los gatitos que dejan en la calle abandonados, porque sabemos, bueno, el destino que sufren, ¿no? Si no los adoptan. Por eso les va a encantar esta noticia. Vean, esto es en Alabama. Acaban de inaugurar el Make-Up County Kennels y ya es el refugio más grande del país en donde no ponen a dormir a los animales, por no decir lo que es la realidad, ¿no? La sede es un antiguo centro de entrenamiento que lo transformaron para salvar, rehabilitar y adoptar hasta 5 mil perros por año. Y la intención de los fundadores, pues, era dar este servicio a una región que abarca ocho estados, esto es el sureste del país, y así ayudar a estos perritos a encontrar nuevos hogares. Pero es increíble porque hay pocos refugios en los que pueden darse el lujo, ¿no? La bendición de decir, ¿sabes qué? Si no lo logro rehabilitar, lo tengo que poner a dormir, ¿no? Los tienen que matar. Entonces, esto lo que están haciendo es evitar esta situación lo máximo posible, y me encantó. Qué bonita noticia, especialmente todos los que tenemos mascotas sabemos que se convierten, o son parte más bien de la familia, y el hecho de que hayan iniciativas como esta, también Telemundo y NBC que crean la de Clear the Shelters, de desocupar los albergues, son iniciativas que hacen falta, porque la verdad que los animales, mira, son el mejor apoyo en los mejores momentos. El marido mío con cesárea. Ese es tu animalito. Ese es mi hijo, es mi hijo, y me encantan actos como este, porque es duro cuando ponen un perrito a dormir, yo tengo que poner uno a dormir. Ay, yo también. Todos hemos pasado por eso. Créeme, eso es uno, yo tuve un perro que lo tuve que poner a dormir, le hemos llorado, pero por semanas, a mi perro Buddy, era un Golden Retriever de este tamaño, pero era lo más noble. Pero nos cuidan desde allá. Tenía cáncer, tenía cáncer, teníamos que hacerlo. Pero sí, hay mucha gente que lo hace, incluso hay gente que adopta y rehabilita animalitos en sus casas. La güera, nuestra compañera de titulares y más zona mixta, lo hace, así que aplauso para todos. Sí, claro que sí. Buenas noticias, me encantaron. Buenas noticias, me encantaron.